Oye lo ahí Pa' mi gente de Zahoma ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! Me estaba pidiendo esa, eh Cuidado Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor machitada Me he sentido sin ti Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mi noche de frío Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor El cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentida Que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver ¿Cómo? Para volver a empezar Para volver a empezar ¡Eh! ¡Yao! ¡Eh! ¡Ay, yo mío! ¡Suena, Pablito! ¡Con la guitarra nueva! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! Con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mi noche de frío Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte a pesar de que soy Tú el mismo hombre que había destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido Que me muera de amor 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 Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.